Si cuando pensamos en gobernar la provincia y el país y enfrentar el delito dentro de una policía de 90.000 efectivos que hacía 30 años como mínimo de democracia que se autogobernaba y que convivía con el delito o hubiéramos pensado si estaban dadas las condiciones para enfrentar el sistema penitenciario corrupto o si estaban dadas las condiciones para meternos en los barrios donde el Estado se había ido hace años. Si hubiéramos esperado que estuvieran dadas las condiciones no hubiéramos hecho nada. Ni siquiera nos habríamos presentado en una elección porque no estaban dadas las condiciones. Nunca hay condiciones perfectas para cambiar. No las hay. Dimos muchos pasos en estos dos años, pero es solo el comienzo. Y en esto sí creo que tenemos una responsabilidad colectiva y creo que sí hay un rol clave en cada uno de ustedes. Necesitamos salir de nuestra zona de comodidad.